No te voy a decir alguien y me respires casi en él Ya tengo la hora que tuve Yo no quiero estar en el sol de mi vida Yo no quiero estar en el sol de mi vida Yo no quiero estar en el sol de mi vida Yo no quiero estar en el sol de mi vida Yo no quiero estar en el sol de mi vida Yo no quiero estar en el sol de mi vida Yo no quiero estar en el sol de mi vida Yo no quiero estar en el sol de mi vida Yo no quiero estar en el sol de mi vida Yo no quiero estar en el sol de mi vida Yo no quiero estar en el sol de mi vida Yo no quiero estar en el sol de mi vida Yo no quiero estar en el sol de mi vida Yo no quiero estar en el sol de mi vida ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video